Bueno, hay una pata que tampoco, cuando preparábamos este espacio con el doctor Juan Abarca, hay otra pata que es fundamental. Está creada a Pharmaindustria en 1963, de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica establecida en España. Tiene 155 laboratorios farmacéuticos innovadores que están asociados a la pharmaindustria. El 90% de los laboratorios farmacéuticos innovadores pertenecen precisamente a esta organización. Yo le llamo siempre la industria del medicamento. Y el 90% del mercado de medicamentos originales corresponde a las empresas pertenecientes a Pharmaindustria. Dicho estas cuestiones, uno de los hombres con más conocimiento, posiblemente en Europa y en el mundo, del sector farmacéutico es Humberto Arnés. Es el director general de Pharmaindustria. ¿Vamos qué nos dice? Nuestro sistema sanitario tiene que hacer frente a retos muy importantes de nuestra sociedad, especialmente la incorporación de las nuevas tecnologías, la cronicidad de muchas enfermedades, el envejecimiento de la población. Y eso hay que intentar abordarlo mejorando la eficiencia del sistema público de salud, como cualquier otra entidad, cualquier otra actividad. Pero también tenemos que plantearnos invertir más en salud. España invierte un 6% de su PIB en sanidad, medio punto menos de lo que invertía hace 10 años y un punto menos de lo que invierten los países de nuestro entorno. Creo que debemos plantearnos un incremento de la inversión para no poner en riesgo la calidad de la prestación sanitaria que hemos llegado a conseguir en nuestro país. La apuesta que realiza la industria farmacéutica con la investigación es muy grande. De hecho, somos el sector líder en investigación. Más de 1.150 millones de euros invierte la industria farmacéutica en investigación cada año. Uno de cada cinco euros que invierte la industria proceden de la industria farmacéutica, lo cual es muy importante. Y además, hay otro elemento que a veces no se menciona muy a menudo y es que somos el mayor movilizador de la investigación biomédica pública. Un 40% de todo lo que gastamos en investigación se realiza en proyectos de colaboración con centros públicos de investigación. Y ese liderazgo probablemente tiene que ver con la investigación clínica, esta que realizamos con pacientes en centros hospitalarios de prestigio. España es un referente a nivel internacional y eso es enormemente positivo para todo, para el sistema, para los pacientes y para los profesionales. Bueno, después de ir a Humberto Arner uno se queda apabullado con los datos demostrativos.